¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Stephen Breyos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X y como lo dice en el título, Rally Sorpresa Resulta que Dena pues se ha piado de nosotros, que sabemos que no tenemos nada de gemas y pues nos ha tirado un rally para aquellos que estemos sin gemas Así que vamos a ver primero un poquito de lo que son los banners que tenemos actualmente Tenemos, a ver cuál sale primero Bien, tenemos a una Lilith que es excelente como support Tiene para darle precisión a todos los rivales, principalmente esos Pokémon que fallan bastante pero estos Pokémon que voy a mencionar a continuación son Pokémon que no debemos lanzar gemas a por ellos porque es un banner que van a salir más adelante, posiblemente en Poké Festivales lo vamos a obtener más rápido así que no se apresuren, si están empezando no vamos a tirar por ellos porque en el futuro pueden salirnos También está el banner de Golisopo y el de Libani, están en un solo banner porque bueno, está también el legendario Aself, que puede que algunos no lo tengan o no lo hayan podido superar y pues lanzan estos Pokémon que específicamente cumplen con las características para vencerlo También salen en Pokémon en Banner en el futuro, siempre salen así que pues no sé, no les recomiendo tirarlos por ellos si ya son antiguos o tienen ciertas gemas que les pica tirarla Bien, también tenemos este banner de la... no me acordaba ni siquiera que este banner estaba está lo de los tipos psíquicos, tenemos a Lakazan que es uno de los mejores Pokémon de tipo psíquico también está Reynikus como atacante pero hay mejores atacantes y fair to play Tenemos a Mew y a Mewtwo, ambos son psíquicos y son muy fuertes así que... como Gashan no los recomiendo tirar a por ella Bien, también tenemos a Gladion que ya lo había anunciado anteriormente creo que es un Pokémon excelente se adapta a todas las batallas pero también va a salir en futuros banners así que no se preocupen, yo no lo tengo ahorita así que en el futuro puede que todos lo tengamos así que no se aceleren por ellos y lo mismo con Luzamine Bien, vamos a hablar de los banners que sí hay que tirar y es obviamente por Red, si es que empezaste recién y no lo tienes tienes que tirar a por Red porque es el Pokémon o el personaje más fuerte de todo el juego y pues vale la pena tirar a por él, quien no quiere tener a Red Segundo está Lefa que también se va a ir el día 28 igual que Red tan a punto de irse creo que ese es el principal motivo por el cual Dena ha lanzado este Rally Sorpresa que ahorita te voy a explicar cómo va a funcionar y por último está Blue si por ejemplo hagan como yo, que saqué a Red y luego digo que bueno, tiro a por Blue o tiro a por Lefa y pues salió la noticia de que Blue va a quedarse hasta el otro mes así que pues tiré a por Lefa, me salió a Lefa así que ahora estoy acumulando gemas para poder tirar a por Blue ahora tengo 2200, en el evento van a salir 900 gemas de regalo así que pues voy a poder tirar una Multi y pues ya veremos entonces cómo va a funcionar esto y claro, como siempre, su buen amigo Estefan le ha preparado una plantilla explicativa gracias a cortesía de Absolutely bien, vamos a explicar cómo va a funcionar este Rally especial y va a ser nada más y nada menos que por gastar esta mina si, no vamos a tener que hacer nada vamos a seguir haciendo lo mismo que ya hacemos todos los días y por eso nos van a dar pues premios así que cómo va a funcionar vamos a sumar de 200 en 200 o sea 200, 400, 600, 800 así hasta llegar a 2000 puntos de estamina cuando lleguemos a 2000 pues tendremos los 10 premios en total y cuáles son esos premios pues por cada 200 puntos de estamina que gastemos nos va a dar un premio en este caso el primero va a ser 100 gemas de pues gratuitas luego vamos a tener 20 tickets victoria luego vamos a tener 100 gemas más luego 1000 orbes en la tercera 1000 orbes por gastarnos 600 puntos de estamina está bastante bien ahora que bueno tenemos bastante Pokémon y yo tengo muchos que me faltan por llenarle tablero así que está, no me cae nada mal esos orbes extra nos dan otra moneda Movicaramelo en este caso de ataque así que nos conviene, nos gusta a mí me gusta ya creo que tenemos 6 yo tengo 6 y con esta sería mi séptima yo no he tirado por la familia de Alola claro, el que haya tirado por Luzamin obviamente va a tener otra moneda así que va a tener 8 monedas el que no, que siga igual leal como nosotros pues nos quedan 7 no es que sea ilegal, simplemente que tiro gemas y yo no bien, cuando gastemos 1200 puntos de estamina nos van a dar 1000 orbes más que está excelente como les digo estamos completando muchos tableros que tenemos incompletos así que pues nada mal nos cae a ver, en la 7 nos dan más gemas 100 gemas más en la 8 pues son 1600 puntos nos dan 30 tickets victoria eso ya lo tenemos de sobra la verdad es que me basta y me sobra no sé si algún día se me van a acabar y en la 9 y por un total de 1800 puntos de estamina te vas a llevar 100 gemas gratuitas nada más y nada menos que cortesía de Dena Corporation dejando las payasadas al final vamos a tener una pokémoneda de apoyo hace rato no teníamos bueno de hecho no teníamos casi ninguna y el punto es que vamos a tener 4 monedas de apoyo el que haya tirado por Lily pues va a tener 5 así que enhorabuena y pues al terminar toda esta tediosa tarea de gastar estamina que no tenemos y es muy escasa van a darnos 500 gemas por completar las misiones que realmente no son misiones porque es lo que hacemos todos los días y por eso nos van a dar premios así que si sumamos vamos a tener 500 al terminar todas las misiones 100 200 300 400 son 900 gemas que ya lo había dicho creo que al principio del vídeo y creo que hemos terminado es un vídeo bastante corto y con eso abarcamos lo que son los premios de este rally especial que va a llegar el día de mañana bien truquito para aquellos que quieran los premios así mi recomendación es la siguiente guárdense la gema que tenemos de diario guárdense la gema que nos dan de ese banner que no me acuerdo si es de la familia o de el aniversario ya no me acuerdo la verdad ya ha pasado buen rato y pues ya tendrían 400 puntos más los 400 que nos dan mañana pues ya son 800 puntos y tendríamos no sé buena cantidad de adelanto bien creo que esto es todo así que chau yo soy Stephen Brejos y espero que te haya gustado este adelanto de rally especial de parte de Dena Corporation Stephen Brejos y Axol Lutely chau chicos